El décimo segundo Encuentro Nacional de Murgas en Suardi, Santa Fe. Declaraciones de los descargados del Parque Avellaneda, aquí en el campamento. Hemos formado parte de este encuentro. Richard, Richard. Declaraciones del Encuentro Nacional de Murgas. Lo mejor de lo mejor, por favor. Qué impresiva, Andy, ¿no? Eric, ¿cómo la viviste? ¿Cómo la ves? Re bien. El mejor de la Encuentro Nacional de Murgas. Camelo, ¿eh? Campamento de acarrilados. Una, dos, tres, cuatro, cinco carpas. Declaraciones, abrís. Vamos a internet con esto. Podemos llegar a ir a la televisión, ¿eh? A la televisión, Tiki. Tiki, ¿te gustó Suardi? Sí. ¿De qué Murgas o? De Santa Vigalera. Camelo, papá. ¿Ayer? ¿Algo para decir? Gracias. Muy bueno el video.